3, 2, 1, go La página ya pasé Porque de mi vida te sé que No te quiero ver Deño causarte tu ni que si es la última volveré Tendría que ser loca Y el cornel ya te ha cobrado Hazo la mano y se lo puse colocado No se lo esperaba pero se le fue de lado Y este es un acero y el partido ha terminado ¿Qué tal amigos de Trófica Show? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Como pudieron ver en la entrevista anterior Estuvimos con los pioneros de la chamfera Pero en el día de hoy nos acompañan los de la nueva Guaylan Seba y Carrie Flo Muchachos, bienvenidos a Trófica Show Gracias Cate, gracias, gracias, gracias A toda esa gente de Trófica Show que está ahí Bueno, gracias Cate por estar en invitación Y bueno, estamos abiertos aquí para todas tus preguntas Ah, sí Guaylan, regálanos tu nombre principal Bueno, mi nombre es Pila, soy Sebastián López de la Raza Soy un muchacho nacido aquí en la ciudad de Cartagena Y me crié en San Jacinto de Oliva ¿Qué más necesitas saber? Ahora nos vamos con Carrie Carrie, bienvenido a Trófica Show Gracias, gracias Mi nombre es Carlos Andrés Carrillo Herrera Y soy de aquí de la ciudad de Cartagena Procedente de La Boquilla ¿Cómo sabes? Por el movimiento de La Boquilla Bueno, como ustedes han podido ver Últimamente estos muchachos andan dando de qué hablar Con las nuevas canciones Muchachos que son de la organización de OMR Pero entre ellos dos El primero que inició El que entró al grupo Lo que se hacen llamar los de La Nueva Es Guaylan Seba Que tiene un tiempo Más o menos de dos años Estar con el Chaguala, ¿cierto? Exactamente Pues inicié como te dije Directamente con Chaguala Sobre la Aterriarte Con la organización OMR Me dieron la oportunidad Gracias a Edson Gómez Palomino Que fue la primera persona en OMR Y me dio la oportunidad De hacer un dúo con él Para demostrar mi talento Y así Seguir adelante con mi carnera Con la primera canción que hice Que se llama Soledad Al lado de ese gran maestro De Eddie J Regálanos esa canción Que nos estás comentando ahora mismo Regálanos un pedacito del coro Dice Ay Soledad Dime que me extraña Ay Soledad Y ahora quiero en mi cama Dime si te preguntas por mí Pueda de vuelta y después te vas Excelente Bueno y después llegó Carrie Flow Al grupo con los muchachos También cuéntanos un poquito De esa historia Tú llegaste donde ellos O ellos llegaron donde ti No O sea directamente Directamente Nosotros ya Llegamos De Chawala Por medio de Un compañero Que creyó en mí Hace mucho tiempo Venía riendo en mí Y me apoyó en ese momento Y me dijo No vamos Vamos a buscar Chawala Por los motivos Y llegó a Chawala A leer tudo Y Chawala me escuchó Escuchó la canción Corazón de Papel Y seguía Bueno ahí empezamos Con el pie derecho Con esa canción Ah Carazón de Papel Con el Corazón de Papel Sí De Peña Ray Sí ¿Qué te dijo él Cuando te escuchó? No, no, no Me felicitó Me felicitó Me dio Que sí Que estaba el talento Que contara con él Para lo que sea Porque A través de Chawala Más que todo Es una persona Muy Una persona Muy humilde Y le da la oportunidad Los talentos Bueno Los talentos Que se lo merece Carrie Tú también Regalanos Un pedacito del coro De esa canción De corazón de Papel Tu corazón de Papel No pudo Con el fuego De amor Que siempre Tuve en mi corazón Y esa fue Mala la que Emiteó Y usted Emiteó Me dio esto Peco Mami Ándate de cacho Tu corazón De Papel Quebró Tito Tito ¿Cómo se sienten Ustedes? Bueno Me causa un poco De curiosidad ¿Por qué se hace Llamar los de la nueva? ¿Por qué no Guayla Ceba Carrie Flo Kevisé Miscar Cada uno Sino Los de la nueva? Como si fuera Una agrupación Lo que pasa es que Por ejemplo O sea Guayla Miscar Kevisé O sea Siempre andamos Como unidos De la mano Si me entiendes De la mano Siempre estamos Trabajando Si me entiendes Constantemente Y de pronto La gente como ve Esa unión Entre nosotros Porque más que todo O sea No somos Compañeros De trabajo Jolera O sea No se sienten Como si fuéramos Una familia O sea Donde estaba uno Allá van todos Sí Eso hacía Exactamente Todo el apoyo constante Entre todos Porque nos hacemos Llamar los de la nueva Es un poquito graciosa La historia Juan David Hizo Nos reunió a todos Y íbamos a hacer Un volumen Como especie De un perreo Perreo Entonces En el cual Estaba Carly El Citar Estaba Kissinger Estaba David David Estábamos todos Y no tenían El nombre No tenían El nombre De cómo llamarle Al perreo Que iban a hacer Estaban pensando Por él Y que El Trasnoqueón A yo le gusta El Trasnoqueón De Wanda Pero ese perreo Era una canción Contre todos Perreo es como especie De un volumen Ok Exactamente Ya Y yo digo Bueno Si todos somos nuevos En esto Vamos a engancharle Los de la nueva Y así se quedó Y Seguimos trabajando Y somos de la nueva Porque Para nadie Es un cerrado De gracias A ellos Estamos haciendo Las cosas bien Con el favor De ellos Y de la mano De Wanda De Yawara De la organización Un MR Que siempre Nos ha estado apoyando Y bueno Yo me siento feliz Y contento Con todo lo que está pasando Cate Y creo que también Me va a ayudar Igual Ustedes Han tenido He visto varios videos De ustedes Donde están haciendo No cantan solo Fíjate que me acabas de decir Que donde está uno Están todos ahí Y tienen canciones Donde no siempre Estás cantando tú solo Sino que estás con El acompañamiento También de tu compañero Igual con Guayla De pronto Por ejemplo Guayla tuvo una canción Con Insecar Para tratar los dos Y así tú has tenido Con otros compañeros Exactamente Entonces Bueno Háblanos Carrie Sacaste Hay una canción Que estás promocionando Ahora mismo Que es La temperatura Sí, claro Sacado O sea Que aquí estamos No, aquí también Estamos sudando Háblanos un poquito Sobre esa canción Que viene ahora mismo La calentura No, esa canción Esa canción Como te digo Nosotros somos O sea Aquí no hay reparismo De nada Aquí no hay reparismo O sea Aquí Si 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 bailas Tengo una idea Y bailas Se le queda Cargo No Cargo La idea Y si Bailas Le queda Bailes Lo mismo Aunque dice Esa canción Nació En Rincón Esa Bola Es peluca Hace calor Estamos sudando Y dice Bueno Vamos para esa canción Vamos Vamos a ver Esa canción Que vamos Para Tropicana Y quiero Una canción Tuya La temperatura Que es una canción Que se le duro Que es apenas un mes Y la gente En realidad Está entrando Y está entrando Y está entrando Si Ha tenido Acogida la canción Regalanos también ¿Cuál es esa canción? Te pregunto Si alguno No la ha escuchado La brisa no se siente Y hay humo en el ambiente Lutera nueva Quiero que suden la camiseta Buen divierte montado en su patineta Así es que todo el mundo haga Uh, 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 uh Hace calor Estamos sudando Y la nena que se quite la camisa Bailando Gozando Suavecito Suavecito Que aquí no hay prisa Excelente Y aquí mismo Estamos sudando También Hace calor Hace calor Se llama ¿Tú te vienes con ¿Tú te vienes con alguna canción también? Sí, yo tengo Dos canciones De las cuales Estoy trabajando Como dijiste ahorita El duro que tengo con el cigar Que se llama Voy por lo mío Y tengo esta canción nueva Que se llama La última noche Conocida popularmente Como el último corto Tú también nos tienes que regalar Canción que se habla aquí Canción que hay que cantar Ok, yo sé Te voy a dar un poquito La última noche Dice En la esquina me beso Diciendo que era el último brazo Mi corazón se quebró La vida se me hizo mil pedazos Mi corazón moría Al ver como lo estabas pisando Que lo nuestro se acabó Y que mañana te le reemplazo Déjame La última noche Que no sé si mañana Te acuerdas Déjame La última noche Y entre esas van a soñar Que eres algo mía Y amo cuando te vienes Odio cuando te vas Quiero contigo una noche nada más Con este imposible Si pegaste a pros y hacerte Sakiti Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Quiero contigo una noche nada más Con este imposible Y hacerte Sakiti 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 Kisa OMR se encarga Como Gary Mi compañero Gary Venía diciendo Nosotros aquí estamos Para ayudarnos todos Hay veces que pronto Él compone su canción Como hay veces que pronto Necesita la ayuda De algún compañero O algún compañero Tiene alguna canción Que le pueda facilitar Lo hacemos Esta canción es de la autoría De David David Conmigo Nosotros dos Creamos la canción Una pregunta Pero más que todo Más que todo Mi compañero Pete David Que fue el que Realizó casi todo Lo único que hice Voy a verte la voz Y él es peluque Exactamente Y algo demás Si lo Realizó Y Dave Y mi hermano Gracias Yo me imagino Que esas canciones Tienen un proceso Fíjense Ustedes pertenecen A una organización A ti de pronto No Creó una canción Esta es mi letra Pero ¿Cuál es el proceso Como tal? Porque me imagino Que en el Rey de Rocha Tienen que aprobarlo De pronto Se lo presentan Sean a Juan David O a Chaguala Esta es la canción Este es el ritmo Ustedes deciden Si la aprueban O es algo Que nada más Tienen la marca De la organización Y ustedes deciden Que canción O sea ¿Cómo es el manejo De eso? Bueno Cate Respondo a tu pregunta Que es muy buena La pregunta A ustedes de hacer Nosotros Llamamos al viejo El viejo ¿Quién es? Chaguala Entonces Viejo Cuando contesta Viejo Vamos Voy a hacerle un tema Ajá piba Véjense el tema Vamos para el estudio Vamos Chaguala Llega con nosotros Al estudio Nosotros comenzamos A hacer Lo que es la pista Trabajar en la pista Con Con BJ Ya sea BJ Ya sea Kelly Ya sea Ander Cualquier productor Que en el momento Nosotros deseamos Llegar con él Entonces Entonces lo que pasa De ahí De ahí De parte Todo Comenzamos a hacer La armonía La cuestión Y si Nos vende El ritmo Que lleva La pista Que lleva La pista El ritmo Que lleva La pista Nosotros comenzamos A elaborar Las letras En compañía De De todos Nuestros Los colegas Ya puede ser Harry Que no sé Ya puede ser El sicario Cualquiera De nosotros Que está En el momento Nos ayudamos Porque Hay un secreto De que Si te das cuenta Los de la nueva Estamos así Así Están bastante judías Así Exactamente A veces Más que todo Yo pronto Repito un poquito Pero paso Va en mi casa Ya Pero estamos así Siempre Llamándonos Que a mí está todo Y eso De eso se trata De que hay unión De que hay unión ¿Por qué? Porque lo que hace La fuerza No con esto Quiero decir De que de pronto Los viejaguardias Nuestros maestros De pronto No lo hacían Pero nosotros Si sentimos Que estamos Más volidos Que todos Ya No y es que Se les ve Se les nota Como la forma Como se apoyan Ustedes De los videos Como se comunican Se ve que La amistad Hay un trabajo Y para cambiar Un poquito El tema Carrie Este Es Carrie Flow ¿Por qué Carrie Flow? ¿Por qué no? Otro nombre O sea ¿De dónde Lo sacaste? ¿De dónde salió? No, no Ese nombre Salió Fue en la escuela Cuando estaba en el colegio Todo el mundo me decía Mi apellido es Carrillo Todo el mundo me decía Carrie, 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 Carrie Pero a mí siempre me gustó Como que estaba Siempre como que Cantando En el salón Y los compañeros Mis amigos me decían No, tú eres Carrie Flow, Carrie Flow, Carrie Flow, Carrie Y se quedó Carrie Flow hasta ahora Este momento Bueno, fíjate Es I am rookie One more time Canta Canta varios chacales Canciones que Que de pronto la gente conoce Y yo era muy seguidor de él Muy seguidor de él Y bueno Tanto fue Que Como yo lo pronunciaba Así Guaylan Me quedé con el nombre Porque me gustó Guaylan Sebas O sea, tú mismo Te hiciste llamar Guaylan Sebas Exactamente Me puse Guaylan Y el Sebas Por mi segundo nombre Ok Bueno muchachos Antes de terminar ¿Qué se viene ahora? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo se mentalizan Ustedes A un futuro? ¿Qué esperan ustedes En este género Que ustedes están metidos? Bueno, nosotros Los primordiales Los primordiales Nosotros sí nos tendremos Una visión Que es llevar La campeta A nivel nacional E internacional De la mano Porque ya el puente Lo dieron El puente Lo pusieron Los artistas Los de las viaguardias Y los artistas Como Mr. Black Y Flores Ya ellos no dieron la mano Si yo sí me entienden Tratar de De llevar Ese género Más allá De lo que ellos Si me entienden Más allá De lo que ellos Lo llevaron Y ese es el propósito Ese es el propósito Que estamos dándole De la mano De Dios De la mano De OMR De la mano De Chagua De la mano De Juan David Dándole duro De que género Sea algo Que se inmortalice A nivel nacional E internacional ¿Y Guaylan? En tu caso Bueno, yo diría Lo mismo Pero en otro concepto Otras palabras Diferentes Tratar Bueno De seguir Haciendo música Ya que Estamos en pandemia No hay un secreto Que estamos en pandemia Pasando por una situación Muy Para mí Es una situación Como Que Ajá Hemos perdido Muchas personas Te sientes un poquito Amarrado ¿Cierto? Exactamente Un poquito afectado Con la pandemia Porque Qué más quisiera uno De pronto estar sonando Su música Y recibir aquellos frutos Más que todo No económicamente Sino De la gente Uno Irle a presentarle Sus canciones Demostrarle el talento Que uno tiene No simplemente Por las redes Sino que lo quieran A uno Personalmente Entonces bueno Esperar que se acabe La pandemia Y que Todo Y mientras tanto Como dice mi amigo Gary Tratar de Evolucionar Seguir trabajando Seguir trabajando Para que se den las cosas Y más adelante Así es Hace poquito Hubo Un Un paro Que se unieron Todos los artistas ¿Ustedes se vincularon A ese paro? Yo Lamentablemente No pude ir Por el cual A mí me invitó Ronald Villalobo Mi amigo Tirando el plebo Me invitó Iba a DJ Y fueron todos Lo que pasa es que Mi mamá tenía una cita Médica Y no pude ir Pero yo estaba así Yo llamé a Benco Llamé a PR Porque son amigos De uno también Y ellos iban En su marcha Y yo iba Por videollamada Hablando con ellos Viendo la marcha Y excusándome Diciéndole a ellos Que no podía ir Ya Porque Primero es la familia Entre todos Y mamá Y mamá Y no va a dejar De ser nunca Pero eso no fui Ah sí ¿Y Kari En tu caso? No En mi caso Estaba metido En los estudios En esos momentos Estaba metido En los estudios En esos momentos Estabamos grabándole Al viejo Chavo En realidad No pudimos Como que Asistir a la marcha Pero Ojalá Y él llegue otra vez Y se dé otra oportunidad Para así Para apoyar la causa No, no Que no se dé una oportunidad De estar marchando ¿Sabes? No, bro Pacíficamente Bien Pacíficamente Bueno, ahora que Tocamos ese tema Vamos a aprovechar Que ustedes tocaron Bueno, tocaron el tema De la marcha Este ¿Qué conceptos Tienen ustedes O cómo considera Que si lo están afectando O no La cuestión Del primer momento Que se iniciaron Las marchas No, en realidad Sí En realidad Sí Por lo que Por ejemplo Ya A cuestión de la pandemia Así me entiende Ya los Por ejemplo Las otras máquinas Así me entiende Ya está O sea El mismo OMR La organización Ya está Empezando a ser Como que Especies Sí me entiende Eventico Conforme al horario Que le daban Sí me entiende Que le daban Sí, estipulado Estipulado El horario estipulado Pero ya a través de esto Ya otra vez Se paró Ya los O sea Ya las máquinas Ya no suenan Sí me entiende Por más que sea Uno también Ya Sí me entiende Estamos haciendo música Así como Por lo que Baja todo Sí me entiende También nos perjudica Ojalá Y todo Todo sea una solución Y todo Con la fe de Dios Vamos a salir de esto Sí me entiende Así es Muchachos Regálenme Un pequeña Información Ustedes Personal Para nuestros amigos Ya conocen su nombre Como iniciaron En el Rey de Rocha Pero cuéntanos Un poquito Algo muy poquito Muy personal De su casa Bueno En tu casa Carmen De pronto Si tienes hijo Eres casado Con quien vives O sea Vamos a regalarle Ese pequeño detalle Personal De tu vida A nuestros amigos Lo que pueda decir Sí, sí, sí Tengo un hijo Tengo un hijo Se llama Kilian Andrés Tiene dos años Ese es el motor De mi vida Ese es el que me impulsa Siempre como que Para salir adelante Por él Y tratar Hace mucha música Porque si no hago música La gente no me va a escuchar La gente no me va a escuchar El carry se va a perder Así que ese es el que es mi motor Siempre que lo veo Digo Así es la música De un hijo Y sí Estoy comprometido Comprometido con la madre De mi bebé Y ahí vamos En mi casa Tienes cargo Yo Tengo 24 años 24 añitos Sí 24 añitos Bien Y Tengo un solo hermano Tengo un solo hermano Se llama Camilo Tengo mi mamá Que ha sido padre y madre Para mí Y orgulloso Que yo soy de la familia Que Dios me mandó Y de mis amigos Que yo soy de mis amigos De todo lo que Dios Todo lo que Dios me manda A diario Siempre agradecido Con Dios por todo eso Por siempre ponerme Estas grandes personas Como es Chawala Como es Juan David Como es mi compadre Como es Cicar Que dice Ponerme esas personas Siempre en mi carrera Que para mí Han sido de tanta satisfacción Así como es Mi compadre DJ Que es ¿Sabes? Siempre en mi compadre Porque son personas De que O sea Son de la vida guardia Pero siempre están ahí Como que Venga a carrer Sube Y ahí siempre está Siempre pendiente Sí, pendiente a uno Pendiente a uno Siempre a uno No, pendiente, pendiente Pendiente al máximo Y colaborándolo a uno también Oye, te tienen que aprovechar También Claro, claro, claro Te aprovechar Te aprovechar Con Ayla y en tu casa Tú tampoco te salvas No, no me voy a salvar ¿Qué digo eso? Yo sí Tengo un niño Que tiene cinco años Se llama Jeremy Vivo con mi esposa En el barrio Boston Y pues Mi mamá Yo en Blas de Leso Yo me crié En el barrio Blas de Leso Mi mamá se llama Lumbarina Barrasa Si estás viendo esto Sabes que te amo mucho A mi hijo José también Que los quiero Y gracias Por Aquellos regaños Que me dijeron Cuando pequeño Que me han hecho Ser una mejor persona Tengo dos hermanos Uno se llama Julio César Que es de papá y mamá Y tengo otro hermano Se llama Juan Pablo Que es por parte de mi papá Bueno No tengo más nada que decir Agradecido contigo Cate Y con todo tu grupo de trabajo En Tropical Show Y les doy un cordial Y una feliz Un feliz día Una feliz noche En la hora que lo estén viendo Los quiero mucho Cuídense Y Procuren venir Más de seguido A visitar la página De Tropical Show Muchachos Muchas gracias Y a nuestros amigos De Tropical Show Recordales una vez más Que nos pueden buscar Por Facebook Como Tropical Show En Youtube Como Tropical Show TV Y en Instagram Como Tropical Show Oficial Y vamos a despedirnos Con una canción Si Regálenos una canción Bueno Antes de De la canción Quiero que mi amigo Gary De sus redes sociales Y yo también Cate Oh claro que sí Se le estaba pasando eso El programa es todo De ustedes Así es Adelante En Instagram Me pueden buscar Me pueden ver como Arroba Gary Oficial En Facebook Fanpage Me pueden ver como Gary Flow Como sabe Lo dice Ray de esto Bueno A mí me pueden encontrar Como Guaylan Seba Oficial En la fanpage De Facebook Y en Instagram Como Arroba Guaylan Oficial Ya saben Nos deben de seguirnos Que nos venimos Con proyectos nuevos Para toda la gente Los de la nueva Y la gente De Ray de Rocha Ya saben Nos queremos mucho Gary Como dice La brisa no se siente Ya hay humo en el ambiente Hace calor Estamos sudando Y la nena que se quita en la camisa Bailando Gozando Suavecito Que aquí no hay prisa Hace calor Hace calor Estamos sudando Eso Pero Ya dice así Voy pa' la mía Aunque sé que lo malo estoy haciendo Algún día entenderás Que la promesa estoy cumpliendo Y es darte una casa Del tamaño de la luna Que llega hasta el cielo Por si algún día falto Vete y me aceptas Y esto va para ti mi vieja Todo lo que hice fue para ti Pero no lo veo lo que en día ¡Suscríbete al canal!